El cantante de Miranda Que habla de Feynman Y su relación con la marihuana Que bien que se pone Feynman cuando le fuimos a preguntar No puteo, no dijo de todo Feynman que comparte paso con Con Ale Sergi Vamos a ver la respuesta amorosa de Feynman Lo fuimos a buscar para preguntarle Por este tema y nos trató De mil maravillas Señor Eduardo Feynman, buena noche Pregunta cortita Ale Sergi afirma El cantante de Miranda Bueno, afirmó que en algún momento Él habría tenido un romance con usted No le estoy bromeando Que usted le habría convidado marihuana en alguna ocasión No, él dijo eso en el programa Rocking TV En Canal Metro, el sábado después de la medianoche En serio le digo No, tengo el link de Youtube, se lo puedo mostrar No, gracias, gracias Pero, ¿qué opina de esto? ¿Está enojado con esta declaración? Eduardo, cortito Quiero, le invitaría al programa a discutir Porque dice que usted le Le habría convidado marihuana a él en una ocasión ¿No sucedió nunca eso? Pero le pregunto Vos sos per***o No, no se enoje Edu Siempre le venimos a hacer nota con respeto, en serio Yo te digo no Sí ¿Te queda claro? Me queda claro, ahora le pregunto ¿Por qué hizo esto? ¿Ale en broma? ¿Qué parte del no no entendiste? Ninguna Ahora lo que le pregunto es Gracias ¿Esta mentira la dice que está enojado con usted? ¿Qué parte del no no entendiste? No ¿Qué parte del no no entendiste? Ninguna, gracias Eduardo No, es que no podría desmentirlo Porque he sabido que he tenido relaciones con esas tres personas Y de hecho Y bueno, y verís tu programa Si vos mismo vas así a botonear Pero también he sabido que Que bueno, que yo me cansé de los tres ¿Se cansó de los tres? ¿De mí también? ¿Eh? ¿De mí también? ¿Y no te acordás? Yo te dije No, no me acuerdo Bueno No lo quisiste ver, que es diferente No lo quisiste ver Pero desgraciadamente yo tengo Yo me dedico a esto Y vos querías que deje mi profesión No, quería que dejes a Feynman ¿Qué es tu profesión? ¿Era o Feynman o yo? A Feynman no lo puedo dejar ¿Por qué? ¿Qué te da Feynman que no te dé yo? Faso ¿Cómo pegaron tanta yerba en el techo? ¿Me podés tomar un toque en el techo? ¿Qué es un por favor en el techo? ¿Qué te inspira el techo? Milanesas y también yerba usada ¿Para vos es milanesa o yerba usada? Granola Granola Es el techo de Feynman Todo lleno de marihuana ¿Vos no? Eh, da, da, da Techo Feynmanesco Techo, digo, Feynman tiene un techo Y es este Y es este Feynman, tu techo Confirmado en Rotting Team Espectacular Qué bien la pasamos Gracias ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?